...de torno puesto... ...de torno a punto, a punto, a punto... ...de torno a punto, a punto, a punto, a punto, a punto... ...de torno a punto, a punto, a punto... ...y vamos a comenzar a proceder, vamos a comenzar a cuarto... ...conquiere el 8.15, con el sexto lugar, hermano, de Jorge Moccoloni... ...y vamos a comenzar a comenzar a cerrar la primera vuelta, recordamos... ¡Suscríbete al canal!